Un futbolista que no es ajeno a la atención de los medios. Luego de innumerables reuniones, de idas y vueltas, de muchos rumores, a punto de debutar con el club en breve. Descubriremos si el pase da sus frutos o no. Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto que nos pueden acompañar en este maravilloso Ballpark Stadium. Marito Kempe es el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Se juega otro gran partido de la Bundesliga. Así que, que estén listos, prepárense. Es el Hamburgo frente al Bayern Múnich. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos, hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados, y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Este es el equipo de los locales. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. Habrá goles, porque eso es lo que buscan. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. En el campo está Calidou Koulibaly, que trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Serge Gennabry en la cancha, saldrá con Lerossane en los extremos de la cancha, y tratarán de ayudar a marcar goles al único delantero que tiene el equipo. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. ¡Abre la cancha! Yotaren. Sigue ganando terreno con la pelota. Serge Gennabry. Dani Carvajal va a arrancar una nueva etapa el día de hoy. No le pierdan la mirada. Bueno, señores, si algo necesitaba este equipo en la fase defensiva, hoy lo han conseguido. Es un refuerzo valioso. Muller que busca una. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Sané! Todavía no encuentra el espacio. ¡Sané! ¡Y entró! ¡Este es comenzar con el pie derecho! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Bueno. Ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie puso. Y acá seguimos con el partido. Uno a ciro. Ahí van buscando el costado. Balón que queda en el control del rival. Era buena la intención, pero les corta en el balón. Lucas Hernández, la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Fabio Silva. Ya no controla la pelota. Lucas Hernández, la pelota. Hay novedades desde Múnich. ¡Ojo! Hay goles en el Olympiastadion. Llegó el primero para el Eintracht Frankfurt. Abrimos el marcador con este 1-0. 22 minutos de juego. ¡Obrigado, cara! ¡Unto obrigado! Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va buscándola. Está complicado, pero lo sigue intentando. Cabrio Jesús. David Ospina que rechaza la pelota. Atacan por los costados. Puste el segundo poste. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empecquire! Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Señor director, por favor, muéstrame otra vez el centro. Que fue muy bonito. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Kimmich. Balón de Thomas Müller. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Qué bien que ataca Neuer! Serge Gnabry. Atento a que lo están ahogando con la presión. Kimmich. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Moula. Responde bien la defensa. Y a Taren. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad. Y ahí comienza todo el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para notarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Linda primera parte que hemos visto a descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. No se le vio a Thomas Muller pesar como en otras ocasiones suele serlo para su equipo. Ha sido casi que un día libre para él. Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, no hay forma de que esto se enderece. Ha fallado. Nos ponemos las pilas. Comienza el segundo tiempo. Bayern Múnich perdiendo este partido. Recibió Lucas Hernández. Balón de Thomas Muller. Kimmich. Nos trae noticias de gol en el encuentro que se disputa en el Pre-0 Arena. Es el segundo para el Hoffenheim. 2 a 1 acusa el marcador. 46 minutos se han jugado. Gracias, Mille. Fratello, gracias. Thomas Muller. Gabriel Jesús. Le queda la pelota. A ver si puede recuperar la iniciativa. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Tras todo lo que se venía hablando ahora, pasa de rumor a confirmación. El Kun Agüero ha sido traspasado a Leipzig. La verdad que es una transferencia soñada para un jugador que tiene sus añitos, pero ojalá, ojalá que la rompa en este equipo nuevo que va a estar. Y bueno, hay que aprovecharlo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ahí se viene, no lo va a tener. Esa pelota es buena, cuidado. Soné. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí. Paso a paso, pase a pase. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Mule. No, hombre. ¡Gol! ¡Payder Boric! ¡Que lo acaba de empatar! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Bueno, señores, a media distancia y de una forma perfecta y bien colocada, esa pelota entró así que el arquero pudiera ser mal. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar el gol. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Si lo claman, lo ganan. Si lo claman, lo ganan. ¡Y ahí cayó otro! ¡Gol! 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 Es un artista con la pelota Usain Awar Leroy Sané En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro Ahí va la pelota suelta por el campo Ahí va la pelota suelta por el campo ¡Nadie la tiene! ¡Nadie la tiene! ¡Ya está, aren! avísenle a mamá que este ojo que se escapa, no sé si va a tener otro mano a mano igual está adelantado y la verdad la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación nos están hablando desde el Olimpia Estadio que hay gol es el tercero para el Eintracht Frankfurt el equipo ahora gana 3 a 1 la anotación llega al minuto buen corte justo a tiempo no encuentra salida, es imposible lo están ahogando con la presión quedan 3 minutos para que concluya el compromiso o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar recibió Lucas Hernández soné si la cruza puede ser ahí está el pitazo final vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado si es verdad que tuvieron algunos baches principalmente en el medio campo hay que seguir trabajando las semanas para que esto no vuelva a ocurrir perdieron por poco hay que ser el pitazo final ya está el pitazo final ay